A un mes de las elecciones regionales en donde se elegirán entre otros cargos concejales, en Sonson TV Noticias continuamos en Al Parque con los candidatos, escuchando los diferentes partidos políticos. A continuación, el partido de la U. Nos acompaña el partido de la U y está con nosotros el actual concejal y también candidato a la corporación, Edwin Alfonso Soto Varela. Gracias por estar con nosotros, aceptarnos la invitación y contarnos esas propuestas de partido y usted como de candidato. Bueno, John Dairon, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes. Contarles entonces, mi nombre es Edwin Alfonso Soto Varela, concejal del municipio de Sonson en ejercicio, aspirante también hoy nuevamente a esta excelente corporación. Quisiera entonces contarle, John Dairon y a toda la comunidad sonsoneña, que desde el Consejo Municipal tenemos unas facultades interesantes que nos da la ley, que nos da la norma y es precisamente hacer ese control político-administrativo, que me parece muy importante. Además también aprobamos proyectos de acuerdo, desaprobamos también, aprobamos resoluciones, aprobamos actas y entre otras. Me parece un trabajo muy importante. Quisiera también contarle entonces a la ciudadanía que, como partido de la U, pues tenemos un tema bien importante, un apoyo muy significativo por parte del senador de la República, el senador Juan Felipe Lemos Uribe, el senador que representa a la U en Colombia, en Antioquia y en Sonson, y muy contentos con ese apoyo que tenemos. También quería contarle que es importante manifestarle a los ciudadanos que con el senador Juan Felipe Lemos Uribe hemos tenido un compromiso serio con el candidato, además de la alcaldía de Sonson, el doctor Juan Diego Zuluaga, que es a quienes estamos apoyando con directriz del senador, con directriz del partido, con una propuesta seria de Coabal, con nuestro candidato a la Asamblea Departamental, el doctor Rodrigo Mendoza Vega. Hemos tenido compromisos serios con Sonson, de apoyo, de proyectos que generen desarrollo en beneficio de las comunidades sonsoneñas, y es ahí donde estamos muy contentos para aportar desde esta excelente corporación. Es importante también mencionar a los ciudadanos de nuestro querido municipio que tenemos la oportunidad de apoyar entonces a la alcaldía de Sonson, al doctor Juan Diego Zuluaga, a la Asamblea Departamental, tenemos la oportunidad, el deseo y el gusto de apoyar al doctor Rodrigo Mendoza Vega, a la gobernación de Antioquia, tenemos también la directriz y el deseo también de ayudar bastante al tema del gobernador de Antioquia, al doctor Andrés Julián Rendón. Y obviamente pues a los concejales, a un equipo interesante, a un equipo de candidatos muy responsables y con muchísimos compromisos con Sonson. Entonces voy a leerlos porque es importante que conozcamos la ubicación y sobre todo el orden en que vamos en el tarjetón. Entonces con el número uno, Edwin Alfonso Soto Varela, con el número dos, Rosalba Aranzazo Guzmán, con el número tres, que la judía Viviana Cruz Garzón, con el número cuatro, John Jairo Orozco Cadena, con el número cinco, Norberto Toro López, con el número seis, Luis Fernando Vázquez Castañeda, con el número siete, Gloria Cecilia Toro Osorio, con el número ocho, Omar Franco Loaiza, con el número nueve, Leidy Llaneris Martínez Ciro, con el número diez, César Augusto Manrique Gallego y con el número once, David de Jesús Manrique Muñoz. Es ahí donde les pido que nos acompañen el 29 de octubre por esta lista del partido de la U, con compromiso y con responsabilidad. Bueno, finalmente y para despedirnos, candidatos e invitación a los ciudadanos, corta para que en las urnas los apoyen y quizás, si se ven representados por sus propuestas, marquen ahí el partido de la U. Donde les pedimos que entonces al Consejo de Sonzón, a la Asamblea Departamental, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Sonzón, contamos con el apoyo de todos ustedes.